Vamos a ver cómo poner una torre de control en un aeropuerto y qué condicionantes tenemos que cumplir. Obviamente lo que pretendemos es que los controladores vean lo mejor posible y la mayor zona posible donde están operando los aviones. ¿Para ello qué necesitaremos? Pues que tenga una altura suficiente para ver el circuito y el área de maniobras. Ojo, porque hay que cumplir también los condicionantes de las servidumbres. Luego que la línea de visión sea perpendicular o oblicua a la trayectoria de los aviones. Si la ponemos de forma que vea a los aviones viniendo de frente, los controladores tendrán muchísima menos información. Luego que la línea de visión tenga una pendiente mayor del uno por ciento, que es aconsejable que sea del uno y medio, para ver bien la pista. Y luego hay que buscar ponerla con una orientación que nos alinee la torre con el sol, con la zona donde están aterrizando y despegando los aviones, porque el sol causará muchos problemas a los controladores. Bien, aquí tenéis por ejemplo una zona donde poner la torre de control buscando que la trayectoria del sol moleste lo menos posible a los controladores a la hora de estar viendo los aviones que aterrizan y despeguen. Aquí tenéis por ejemplo, sacado de la normativa francesa, la torre de control, qué zonas debe tener visibilidad total, que son los umbrales, por ejemplo, ciento cincuenta metros de la prolongación de pista, los cruces de las calles de rodaje, el punto de espera. Luego, qué puntos debe tener visibilidad óptima, o sea, puede estar enmascarada a cierto grado, pues en la zona media de la pista, en algunas zonas de la plataforma, podría ser por algún edificio, debe tener también ver el servicio solamente de incendios y los carburantes, y luego en la zona del circuito, lo que es el viento en cola, tendrá que tener visibilidad visibilidad en esta zona buena y aquí visibilidad total, y luego aquí las aproximaciones semidirectas, la base y la aproximación final debe tener visibilidad total. Bien, aquí tenéis un estudio de el controlador de pie y el controlador centrado, qué zonas ve en este punto de control, vale, y el viento en cola, una etapa de base, lo que es el umbral de la pista, la aproximación, lo que ve sentado y de pie en función de los edificios que haya alrededor. La pendiente, aquí tenéis un estudio de la pendiente de la torre de control, también de la normativa francesa, en su plano de visión que debe tener como mínimo un uno por ciento entre la torre y la pista, recomendable un uno y medio. Debe tener buena accesibilidad, por un lado para las instalaciones, debemos tener en cuenta una galería o un sistema de canalización es suficiente para todas las instalaciones que va a llevar la torre, que tiene que estar muy bien comunicada con el resto del aeropuerto, y hay que intentar evitar, bueno, hay que evitar el cruce del área de maniobras para llegar a la torre, porque si no, pues los que vayan a la torre, pues causarían, estarían interfiriendo con el tráfico del aeródromo. Servidumbres, no debemos penetrar en la superficie limitada a obstáculos, ni en la superficie de operación, ni interferir con las radioayudas, las superficies de protección radioeléctrica, también debemos respetarlas. Y luego, en cuanto a la construcción, debe tener buena capacidad portante, porque va a tener muchas instalaciones, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, las ampliaciones, no vaya a ser que luego nos quedamos cortos y haya que cambiar de torre porque no tenemos sitio suficiente o no hay canalizaciones suficientes para subir todas las comunicaciones y los servicios que hay que subir, debe tener una comunicación directa con el bloque técnico, debe estar lo más centrada posible en el campo de vuelos, cercana, más cercana, si hay un umbral dominante, al umbral dominante, y pues se pueden poner varias si es necesario, de hecho se puede poner una torre de control de plataforma, en aeropuertos muy grandes se ponen torres de control de plataforma independientes, se pone una torre principal, pero luego varias torres de control de plataforma. Bien, aquí tenéis un ejemplo de localización de buenas zonas para poner una torre de control en función de cómo tengamos las pistas. Y con esto termino este vídeo.